Hola gente, ¿cómo están? Bastante tiempo desde que no nos vemos, ya ha salido la nueva convocatoria de la selección boliviana Sub-21, el Sparring y la selección mayor Vamos a hablar de uno de los jugadores más interesantes de la selección boliviana Un camerunés, Marc Enumba, un jugador de 28 años que está en Bolivia ya hace bastante tiempo 28, 29 años, es un central, también juega de número 6, lo que conocen en Argentina como el número 5 En Bolivia lo conocemos como el número 6, entonces es un pivoto también, tiene bastante polivalencia este jugador Y bueno, ¿de dónde viene? Vamos a responder muchas dudas, las principales preguntas que tiene el público ¿Qué va a hacer este jugador en la selección? ¿Y acaso está bien que lleguen naturalizados? Y nada más Y bueno, pido disculpas porque me perdí hace bastante tiempo, tuve problemas, no sé, en casa, ya saben, tareas Me estoy poniendo al día y ahora regresamos con los videos Aparte que estoy participando en la Mufas Liga con 10 strongs, así que vayan a apoyarme y nos vemos en el canal de G-Sports Para que vengan y me den su apoyo como representante boliviano Ahora sí, comencemos Marc Enumba, jugador, mediocampista o bueno, juega más de defensa central que tiene mucho gol en Always Sale de Municipal Tiquipaya, llega desde Camerún, llega al Municipal de Tiquipaya en Nacional B División de Ascenso, pasa por Always desde la categoría de la FLP Primera B, Primera A, Nacional B, sale campeón de la Simón Bolívar, de la segunda división de Bolivia Sale campeón de la primera división, participa en torneo internacional Y desde ahí un ascenso meteórico Y lo que me parece curioso es que sí, cumple los 5 años Llega desde el 2016 hasta este actual 2021 Pero lo que tienen que ver es la fecha exacta desde cuando llega Porque eso nos puede resultar bastante malo a Bolivia y le puede llegar una demanda Porque se tiene que cumplir esos 5 años sin interrupción, sin que haya salido del país Y todas esas observaciones mínimas tiene que hacer la Federación Boliviana Si no quiere recibir una demanda como lo de Nelson Cabrera Otra parte es que, qué función va a ocupar en el sistema de Farías Eso lo vamos a ver más adelante Si va a tapar los puestos a los jóvenes Yo creo que no, yo creo que va a brillar Jaquín y Quinteros Es verdad que, claro que ocupa Pero tienes que tener jerarquía en la defensa Tienes que tener experiencia Claro que Jairo es un adelantado a su tiempo Es una promesa, es un jugador extraordinario Y lo mismo Jaquín Pero también llevar a un jugador que ha pasado de todo Del fútbol de ascenso Te puede venir bien para ayudar No creo que sea fijo No, es un poco muy, bueno no un poco Es muy difícil que sea fijo Aparte hay que ver cómo se adapta En la cuarta pregunta Está en la que si va a jugar Qué va a pasar más adelante Si está bien utilizar naturalizados en la selección Yo creo que sí Los naturalizados Si bien ocupan un puesto También te ocupan un lugar Te ocupan una posición determinada Que puede ayudarte a mejorar el juego Pero también tiene sus pros y contras La edad La resistencia Y muchos factores En este caso En un bae es bastante joven O bueno promedio Tiene 29 años Yo creo que puede aportar sus cositas Y veremos Qué es lo que puede hacer En esta selección boliviana Que ilusiona Y la defensa La defensa que bueno Jusino Quinteros Jaquín Sebastián Reyes Ahí va a estar complicadísimo Complicadísimo Armar Para esta triple fecha De eliminatorias Pero díganme ¿Está bien la inclusión de Mark Numbá? El jugador camerunés Que llega a Bolivia Desde hace 5 años Pasando por el ascenso Hasta la división profesional Siendo uno de los jugadores Más goleadores Dentro de su equipo Marcando diferencias Pero ¿Le alcanzará para el nivel de la selección? ¿Es una buena opción para Farías? ¿Nos hemos quedado ya sin material? ¿O debería probar con jugadores jóvenes? Lejos de crear polémica Quiero que se cree el debate Quiero que ustedes debatan en comentarios Si es bueno o no La inclusión de este jugador camerunés Al final de todo Creo que cada uno Aporta un grano de arena Y es lo que hace grande A una selección La experiencia de los jugadores Que ya son experimentados Y bueno La enseñanza ¿No? Que les transmite A los jugadores Que bueno Ya están debutando Comenzando con la selección Eso es todo Yo me despido Nos vemos en la próxima El día de mañana Con más noticias De la selección boliviana Ya retornamos Así que no se preocupen Hasta la próxima